Con todas las bendiciones religiosas, la nave rusa Soyuz TMA-22 ha despegado hoy rumbo a la Estación Espacial Internacional. El lanzamiento se ha producido desde el frío cosmódromo de Baikonur en Kazajistán, con tres tripulantes a bordo, dos rusos y uno estadounidense. Está previsto que el miércoles quede acoplada a la Estación Espacial Internacional. Esta misión llega después de que Rusia haya tenido que revisar en varias ocasiones su calendario de vuelos espaciales debido a la necesidad de hacer más pruebas a los motores del cohete Soyuz. Un fallo llevó a la pérdida del carguero espacial Progress, que se estrelló el pasado 24 de agosto en Siberia. La sucesión de fracasos de la industria espacial rusa tuvo la semana pasada su último capítulo. Por un fallo aún no esclarecido, la estación interplanetaria Phobos-Grund quedó tras su lanzamiento en la órbita terrestre en lugar de enfilar hacia Marte.